Muy buenas, bienvenidos a otra edición del informe Botello. Pocas veces sucede en el mundo del fútbol que el equipo de inferior categoría vence al de superior categoría. Si además le añadimos que no hay una ni dos categorías de distancia, se antoja más complicado el éxito. Pues vamos a hablar de una gesta histórica que ha hecho que se muevan los cimientos de la Copa del Rey. Vamos a hablar del Mancha Real, el equipo de Jaén que nos dio una masterclass de ambición, intención y sobre todo de corazón. Una gesta que a todos nos debe arrancar una inmensa sonrisa. Vamos a hablar de qué es lo que hizo el Mancha Real en la última edición de la Copa del Rey. La comunión entre afición y equipo fue fundamental. En su estadio, campo de pequeñas dimensiones, hizo insalvable para la Granada pasar la eliminatoria. Una masterclass de táctica, técnica, ambición y sobre todo la comunión entre grado y afición que hizo que el Mancha Real se llevase la victoria. Próximo rival, eliminatoria ante el Atleti de Bilbao. Un Atleti que vamos a ver desde la vertiente del scouting deportivo para conocer cómo está el equipo de Marcelino. Que venía de no encajar buenos resultados, poca eficacia de cara a portería rival. El míster intentando encontrar soluciones por el carril central, por el centro del campo. Y no fue hasta el partido contra el Real Betis Valompié, donde esa eficacia vio la luz. Tres goles mete el equipo de Marcelino, siendo muy, muy llegador por los costados y sobre todo finalizando desde fuera del área. En definitiva, el Mancha Real se enfrenta a un equipo que tiene poderío físico con espacio, que tiene en el centro del campo mucha movilidad, equipo de élite, pero haría mal el Atleti de Bilbao en confiarse porque jugar contra el Mancha Real es jugar contra un equipo que no lo conforman solo 11 futbolistas. Es una ciudad entera la que está detrás de este sueño. ¡Gracias!